Para este montaje inspirado en un jardín que evoca la danza a la diosa lluvia, la reunión de talentos donde se respira un vanguardismo contundente y es como unir las piezas de un rompecabezas, donde las fichas son genios que al fusionarse nos dan el gran resultado de la experiencia Fashion Art Show. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video